¿Cómo es que te saluda a usted? ¿Cómo es que te saluda? Vaya muchachos, el otro no vino ¡Wendy! ¡Ay Dios! Aceite por favor, le echemos el aceite ¿Le gusta el ajo a usted? Un poquito, un poquito, le vamos a echar el ajo también Ah, échale, yo le aviso Ya, 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 por ahí Bueno, un poquito más porque hay bastante el pene Por ahí, por ahí Vale, le vamos a echar Ajo, un poquito Una cuchara para echarle un poquito de ajo Una media cucharada, una cucharadita más o menos Media cucharada ¿Media cucharada? Chofi trae la cosa que licuó, por favor ¿Ah sí? Eh, un poquito menos ¿Le echamos el ajo a esta? Sí, con esa vamos a limpiar la licuadora cuando le echemos Pero no va a salir este, este es tan duro No, 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 no Vaya, échame el ajo, por favor, antes que se vaya A quemar el ajo Uy, no, 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 no Uy, se me olvidó decirle el pequeño detalle Que esa cosa se saca antes de preferencia Va Espérame Va y échale el agua a esa y lo lava con esa, por favor ¿Qué? ¿Puedo, quiero, uno, palquito? ¿Puedo, quiero, dos, cinco? Bé ¿Me cae? ¿Qué? ¿Quiere apenas tomado? Sí Con eso le deja aquí, para ahí ¿Cómo? Ah, bueno, es la beba Decirle entonces a alguien que sepa El hermano, la Nayeli, Armando ¿Qué cosa usted? ¿Lo que es el pene? Sí, le falta de falta Aquí le vamos a echar, vamos a dejar que se cocine un poquito La cuchara, una metálica, porque esta es para fregar Esto es el último chiqui ¿Esto? Todo eso, el último No es hora de fijar Esto es metal No hay metálica O esa madera creo que después también Esa Esa no hay provincia Ah, vale Vaya, pues, que la deja usted Echémosle la Esta, no, esta de roja No No Güer Vé mire el pollo cree que no le ponen las pilas mire ya como ya vio ya quiere esconderse según ella sabe para que se agacha a quien le gusta la pizza como era ese hermano como crees que va a quedar chiqui rico y el consumador lo demás hola ratito los bichitos ya rato los estábamos enfocando o alguien más los bichitos yo los habíamos tomado ya y ahí estábamos no es que cuando vio la labra es lo que hace agacharse según ella como que por aquí la estaba viendo yo que con agacharse no la iba a ver ya ya rato estamos allá también y yo allá los estaba viendo que estaban juntos pero a ver con Saúl y porque los tres andan ahorita es que Saúl creo que le quiere caer a la labra yo creo que sí Saúl le va a poner las pilas creo yo hay aquí está el peñada mire compadre que los más callados le envían si va Julio los más callados en serio de Julio entonces vamos a agregar la crema ya está aquí con esta que le echamos mira que rico como le vamos a llamar esta pasta a usted pasta de pollo pasta de pollo traiga pollo como le ponemos pollo pasta la reconciliación o pasta luchando por el amor como puede ser usted pasta perdoname perdoname si la pasta del perdon la pasta de amor no porque no se sabe si va a haber amor pues si pero no se sabe si va a haber amor o no la pasta del perdon la pasta del perdon creo que si le hace una pasta así si le funciona al pollo esperemos que le funcione al pollo entonces pueden decir eso también no se puede pasar lavenla y vemos si no cabe la que pasamos todos lo echamos si las que están aquí la crema hay algo entonces el pollo la pasta del perdon esta va a ver si funciona el perdonazo falta otro si como le ponemos esta pasta chufi estamos pensando en la pasta del perdon pero que cree usted se escucha bien así la pasta del perdon o pasta perdoname no la pasta del perdon va entonces ahí está el pollo la pasta del perdon hola hola niña que tal hola estoy bien enamorada este día que será ahí que será ahí que se ve tan enamorada últimamente a que edad piensa tener novio este lora 14, 15, 16, 17, 18 oye pues si quiere que se cabe lo pasamos o cabe así no no cabe porque los vegetales y todo no está caliente ahorita pero si quiere agarrarlo de aquí con la manta de aquí para que le de vuelta algo así porque no este es zurdo va pollo este es zurdo va pollo este es zurdo va este es zurdo va usted es zurdo pollo usted es zurdo pollo yo sí quería ser zurdo yo sí quería ser zurdo yo sí yo es zurdo si quiere rápele con una cuchara de todo eso y que tiene que ser zurdo no de malo no tiene nada absolutamente nada de malo pero no es normal no es común la mayoría de personas son derechas también algunas que es zurdo y mi abuela jajaja pero fíjense que yo creo que es la costumbre porque uno pudiera también acostumbrarse a escribir así pero que hasta el cuaderno de arreglar ajá es que lo agarran quiero ver sale así lo agarran si o si no es recto por este oye quien pero nosotros no como ahí ya voy no podemos escribir ajá y para todos como va usted ya más o menos lástima que estaba fría esa olla tan frita bueno ya vamos a regresar entonces lo que calienta eso está lejos va entonces se hirvió con todo muchachos si mire cómo está va démosle pues entrémosle vamos a echar primero las especies las especies o sea lo que teníamos allá si mira la de un pollito que le echa a él ¿a dónde va a quererla? allí es como noche si una media cucharada un poquito más así regadito para que vaya y el otro entonces el cilantro no encontramos verdad? no el cilantro no había lo mismo también como le echaba? más o menos esto prácticamente ya está le vamos a echar el pene no 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 pasa nada eso va mucho pero todavía no dejemos lo que está un patito el pene ahí rico le va a quedar el pene jajaja va usted ¿ya lo probó usted la salsita? si ah sale le voy a probar la salsa tengo esto chiqui polvo le voy a probarlo yo le probé más o menos está rica no está buena está bien rica más con eso y el pollo y el camarón está bien el camarón para quedar rico ajá y el pollo él es el camarón usted no tiene apodo animal no topollillo jajaja este 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 chandeja de de hielo topollillo de hielo o como no vale entonces echamele pollo echamele pollo de este pollo Me avisa ahí cómo lo he hecho. Con uno más grande, con este. Con este echale unas 4 cucharadas de pollo. 4 cucharadas. Que no haya mucho tomate, si es posible que haya más pollo que tomate. Echale esto chiqui pozo. Así va. Regadito, si así estoy. Y la cebolla. Sal le echamos más, no le echamos pa. Vamos a echarle un poquito de sal así, regadita chiqui. Sal regadita. Sal regadita. Sal regadita. Sal regadita. Y de último nos queda esto ya. Dele una revolverita. Pollo meneyelo porque yo no lo alcanzo. Bien raro que no alcance. No, y le va a quedar rico de pene pollo. Que es esto? El pollo. Entonces hoy sí pollo, le vamos a echar los camarones. No, si esto ya está previamente. Ah, esto lo vamos a echar, todo lo vamos a echar. Así como, dos, cuatro cucharaditas. Aquí, tiene limpia la mano pa. Si quiere agarrar con la mano mejor. Si tiene limpia la mano. Que va algo de abajo también pollo que alcance a revolverse. Y... Bajémoslo ya. Así? Si, dele sin miedo. Un poquito más quizás. Ha hecho el otro episodio. Eh, sin miedo. No le gusta que le aplique. Así, veis, tiene limpia la mano. No me preocupa usted por eso. Echa el otro y lo bajas de un solo. Échale eso. Es que ya está salcochado. Porque el aire lo había salcochado para ayer. Va. Entonces, denle una batidita y lo bajamos. Porque ya está. Más que caliente. La... La brócoli. Ya abajo, ya como esa que acercará la barba. Si, si, si. Bájenme la polla. Ahorita vamos. Ya déle aquí mi penina de bajar abajo. De mover, quiero decir. Y ahí está. N, perdóname. Así es. No, el pene. El pene. El... La pasta del perdón, ¿verdad? La pasta del perdón. Así va. Rico, quedó. Vaya. Chiqui, entonces hay que preparar la comida de la plaga ahorita. Yo creo que hay una comida por acá. Hay que calentarla. No, todavía está caliente. El arroz está caliente. La ensalada está lista. Si. Ya puede llamar a las mujeres que le deben ayudar. Si las que están por ahí disponibles. Rico, quedó pollo. Si, quedó bueno. ¿Vaya a servir? Le puedo probar el pene, pues. ¿De dónde? Sáqueme uno por ahí, por favor. Camarón me va a dar. Camarón me va a dar. Camarón me va a dar. Rico, está. ¿Está bueno? Uh-huh. Lestísimo. ¿Me lo quiere probar usted? Sí, pues. Camarón o pollo? Camarón. Pollo le toca. Ah, ya. Camarón, yo, el pollo a usted. Ya va. Pero esa pollo. Por ahí está. Este pollo. Sí, pollo. Sí, pollo. Vaya pollo. ¿Quieres probar usted, niña Nora? ¿Cómo que no? Dora. ¿Quieres camarón o quieres pollo? Ah, lo que sea. ¿O pene? Pene. ¿Pene quiere? Pene. Es que yo solo oigo, pero nunca lo he probado. Nunca lo he probado. No vaya a quemar porque está caliente. ¿Se quiere agarrar con la uñita porque está bien caliente? Sí. No, está bueno. Está bien rico. Está mejor que las otras que hemos hecho, creo yo. Bien rico. Es rico está. Es rico. Sí. Es como era bastante camarón para el pollo. Ajá, por eso. Le voy a dar un camarón. ¿Le gusta el camarón? Sí. Puebe el camarón. Está bueno. Un rico quedó. Un rico. Un rico. Un rico. Un rico. Un rico. Un rico. ¿Quieres probar pene? Con la querida la va a enamorar a ella. Ah, yo creo que sí. Es que se mandó para cocinar. ¿Quieres pene, quieres pollo, quieres camarón? Deme así, así, camarón. ¿Cómo o pollo? Aquí está el pollo, mire. Dime un pollo. Mmm, bien rico. Es que está bien rico, Fili. ¿No se quema? Dele A ver, va Está bueno, sí ¿Para que está caliente, va? Está bueno No, déjame comer yo Jajaja Seguramente, va Yo le ayude al pollo Solo para él Es que eso es bien rica, va Sí, no, está bueno Ah, llámela a Wendy A usted a la mujer si le gusta el pene Vamos a darle a probar ¡Wendy! 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 ¡Venga! Le voy al pene ¡Wendy! 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 ¡Vamos a ver! ¿Qué quiere? ¿Pollo, camarón o pene? ¡Nas de Diego! 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 ¡Vaya! Pene, le voy a dar primero Pollo y pene Pollo y pene Es que todo está rico Voy a probar primero el pollo Porque el pene Después ¿Qué le parece? Para saborearlo ¿Qué le parece? ¡Jajaja! ¿Págate? ¡Jajaja! No es por nada pero ¿Quién cocinó? ¡Yo! ¡Pollo y pene! ¿Quién más? Usted fue ayudante ¿No manda el pollo? No, yo no puedo No le digo que yo cociné ¿Qué quiere primero? ¿El camarón o el pene? Yo no pongo el pene ¡Deme el pene! ¡Jajaja! ¿Quieres probarme el pene? ¡Bueno! ¿Está bueno? ¡A ver! ¿Cómo estás? ¡Está rico! ¡Jajaja! ¡No había entendido todavía! ¡Vaya a ver! Vamos a buscar un camarón chico ¡Pero no probarlo así! ¡Tengo un plato! ¡Mejor! Lo voy a partir este ¿En serio? ¿Está bien rico? ¿Está bien rico? ¿Y me van a dar a mí? A ver ahí ¿Qué? ¿Cómo lo hizo usted? ¿Así si quiere una cena romántica? ¡Vaya! ¿Un pollo? ¿Un pollo? ¿Un pollo? ¿Le acepto una cena romántica? ¿Ahí está? ¡Pendi! ¿Qué es lo hago? ¡Vaya! Prefiero mil pesos que me lavar el pollo ¿Ahí falta el pene? ¡El pene! Ah, ok ¡El pene me va a decir que yo quiero! ¡Mira a Chachito le tocaron! ¡Rico! ¡Ay, ay, ay! ¿Para la plagona? ¡Dos penes! ¡Hay que preparar la camina! ¡La plaga niña! ¡El pene le cae usted! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí me da! ¿Ya lo ves? ¡Va! ¡Ya hice el trato con pollo ya! ¡Va! ¡Está bueno! ¡Eso sí que está rico! ¡Wendy! ¡Ahí está mejor que le hizo Nano aquel día! ¡Sí! ¡Hasta mejor de los que venden allá! ¡Mmm! 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 Echarle el camarón licuado a la salsa A metta? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Me dañadora porque ella es la cocinera! ¡Está caliente poquito eso! ¡Mmm! ¿Qué piensas que se pone a herver el cascaroncito de camarón? ¿Así hicieron? ¿Sí? Los que echamos al licuado, los echamos con todo y cáscara, los licuamos con todo y cáscara. El otro por que por presentación está mejor así, sin la cáscara. ¡Ah! ¡Así queda el trabajo! ¡Así queda ahí un solo el plato. ¡Ajá!! ¡Sí.. hay que conseguir queso rallado porque lo vamos a poner reciba si hay queso rallado porfa bueno ya regresamos la hora de la cena creo que lleva regresamos